Hola, bienvenidos a nuestro programa. Muchas personas en el sur de la Florida se preguntan dónde pueden encontrar el mejor servicio y la mejor calidad para sus tratamientos y procedimientos dentales. Muchos de ustedes se preguntan qué es la sedación dental, cómo funciona y si es adecuada para usted. Si usted necesita un implante dental, tratamiento de conducto, coronas e inclusive una reconstrucción oral, entonces, ¿en quién puede usted confiar que tenga no sólo las credenciales de instituciones reconocidas, sino también y sobre todo la experiencia necesaria para que usted tenga la tranquilidad que está buscando para someterse a un procedimiento de esta naturaleza? Todas estas y otras preguntas serán contestadas en el siguiente segmento. No se mueva de sus asientos, que ya regresamos en breve. Si usted está buscando el mejor servicio y la mejor atención dental, entonces venga ya a Gable Sedation Dentistry. En Gable Sedation Dentistry, los doctores Fornaris y Esparragosa le ofrecen lo último en tecnología dental, con la mejor atención personalizada de la ciudad. Aquí, usted podrá hacerse cualquiera de los tratamientos dentales más complejos con el revolucionario método de sedación dental. ¿Sí? Con el método de sedación dental, los tratamientos de conducto, de encías, coronas, implantes dentales e incluso limpiezas rutinarias pueden hacerse sin ningún tipo de dolor ni temor. Llame ya al teléfono que ve en pantalla y haga una cita con Gable Sedation Dentistry. Además, si usted es una de las primeras 10 llamadas, le daremos su primera visita y radiografías gratis. Gable Sedation Dentistry. Cuidado dental con un toque personal. Hace como dos años tenía que hacerme un trabajo, una corona. Lo había estado dejando y dejando por temor porque le tengo pánico a los dentistas. Hablo con mi mamá y me movía el doctor Esparragosa por radio. Le dije, pero hija, vete a ver con él. Fui, me reuní con el doctor, me explicó cómo era el tratamiento, cómo se hacían los distintos tipos de sedation. Por fin uno se puede reír, yo por lo menos me puedo reír. Hola, ya estamos de regreso y estamos en compañía de los doctores. Estamos con el doctor Ramiro Esparragosa y el doctor Jorge Formaris. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Muchas personas quieren saber qué es exactamente la sedación dental. ¿No los podría explicar, doctor Esparragosa? Claro que sí. Déjame decirte, primero que nada, que casi la mitad de la población tiene miedo o algún tipo de reserva a la hora de someterse a un tratamiento dental. Es aquí donde la sedación dental juega un papel predominante, ya que es un método médicamente seguro que nos permite relajar al paciente completamente. Y entonces proceder sin ningún tipo de dolor ni temor, cualquier sea su necesidad dental y devolverle muchas veces años de abandono y años de problemas en pocas visitas. Pero eso es maravilloso y creo que nos da una seguridad increíble. Pero tengo entendido que este método para poderlo realizar los doctores necesitan una certificación especial. ¿Cuántos doctores están certificados por el Departamento de Salud para poder hacer ese método? Sí, yo diría menos de 4%, que es una minoría, porque requiere mucho entrenamiento y muchos estándares para que el paciente esté en buenas manos y se sienta confortable. ¿Para quién es ideal este método? ¿Todo el mundo puede hacerlo? Mira, la buena noticia es que la mayoría de las personas son candidatas para tener tratamiento dental bajo sedación dental. Por supuesto que como parte de nuestro protocolo, el paciente tiene un examen detallado en nuestras oficinas y te puedo decir que es un método médicamente seguro del que se pueden beneficiar las personas, sobre todo que tienen miedo al dentista. Miedo al dentista, eso es bien importante, mucho miedo al dentista, porque la mayoría de personas piensan que hacerse cualquier trabajo dental es doloroso, es una experiencia desagradable, da miedo. ¿Todavía eso es verdad? No, no lo es, es una realidad que podemos tratarlos de una manera totalmente confortable, un procedimiento que recuerdan poco o nada después de que termina y devolverle salud a sus dientes y encías bajo este método. Bueno, y ustedes, queridos amigos que están escuchando todo esto, ¿qué esperan? Si ustedes tienen preguntas o quieren hacer su cita ya con los doctores expertos del Gable Sedation Dentistry, llamen al número que está en pantalla. Háganlo ahora mismo y no se muevan, porque vamos a explicar muchísimos más procedimientos que ustedes pueden hacerse en Gable Sedation Dentistry. Después de cuatro operaciones, la puesta de hueso en la boca, implantes y después los dientes, los resultados fueron fabulosos. En ningún momento ni bajo ninguna circunstancia sentí ningún dolor ni ningún desconforte en la boca. Me hicieron un scan de la boca, antes se ponían unos aparatos para ver cuál era la mordida, pues no, ahora me hicieron un scan de toda la boca, eso mejoró muchísimo. La tecnología que se usa en este servicio de odontología es increíble, no es la básica, es todo avanzado, muy bueno. Si usted está buscando el mejor servicio y la mejor atención dental, entonces venga ya a Gable Sedation Dentistry. En Gable Sedation Dentistry, los doctores Fornaris y Esparragosa le ofrecen lo último en tecnología dental, con la mejor atención personalizada de la ciudad. Aquí, usted podrá hacerse cualquiera de los tratamientos dentales más complejos con el revolucionario método de sedación dental. Sí, con el método de sedación dental, los tratamientos de conducto, de encías, coronas, implantes dentales e incluso limpiezas rutinarias pueden hacerse sin ningún tipo de dolor ni temor. Llame ya al teléfono que ve en pantalla y haga una cita con Gable Sedation Dentistry. Además, si usted es una de las primeras 10 llamadas, le daremos su primera visita y radiografías gratis. Gable Sedation Dentistry. Cuidado dental con un toque personal.